Gracias por continuar informándose con nosotros ahora en esta segunda emisión de noticias de sábado 8 de junio del 2024 con toda la información que usted debe conocer al momento. De inmediato los dejamos con lo último en noticias. Esto es lo último en noticias. Lo último en noticias es la suspensión de esta alerta verde que había emitido Copeco en torno a las lluvias, las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en la zona del departamento de Cortés. Ya ha sido suspendido por parte de las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco porque las lluvias no serán igual de fuertes ni de intensas como ya se habían registrado durante la tarde y noche de ayer viernes y que han dejado calles anegadas. Y por supuesto muchas zonas con diferentes situaciones relacionadas a árboles caídos, algunas casas inundadas, incluso en Olancho en donde ya veíamos más temprano a Oscar Valdés con algunas afectaciones a causa del desbordamiento de algunos ríos. Esto en Olancho pero en Cortés en donde se mantenía esta alerta verde ha sido suspendida en las últimas horas por la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Pero ante la suspensión de esta alerta verde vamos de inmediato con Olman Gucles hasta cenaos porque cuáles son las condiciones que prevalecerán en el transcurso de la noche de hoy y también mañana. Olman Gucles, adelante. Gracias compañeros. Y durante horas de la tarde algunas lluvias leves y moderadas en varios sectores del país pero ¿qué se espera para el resto de la noche? Don Oscar Lagos, usted es el pronosticador en turno de Cenaos Copeco. Bien, en las primeras horas de la noche esperamos de que estas condiciones meteorológicas se continúen presentando, manteniendo de manera que precipitaciones de leves a moderadas con actividad eléctrica en la mayor parte del país. Esto pues siempre será producto de lo que es la formación de una vaguada en superficie. Hablamos de lluvias, lloviznas, tormentas, ¿de qué hablamos hoy? Estamos hablando de precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica. ¿Esto se mantiene durante cuántos días? Al menos por las próximas 24 hasta 72 horas se mantendrá un patrón meteorológico muy parecido al que se ha venido presentando en días anteriores. La capital de la república, ¿hay pronóstico de lluvia? Probabilidad alta de que se presenten precipitaciones, lluvias, chubascos con montos que podrían oscilar entre 10 a 20 con máximos hasta 30 milímetros. Sin embargo, en las zonas de montaña podría ser un poco más intensas. ¿Los oleajes en las cortas? Ligeramente alterados sobre el litoral Caribe, entre 2 a 4 piezas. Y en el otro extremo, como lo es el Golfo de Fonseca, muy normal entre 1 a 3 piezas. Gracias. Gracias, Olman Uclés. Vamos ahora de inmediato a saludar a nuestros compañeros que se encuentran en señales en directo. Desde la ciudad de La Ceiba, Naumonje continúa informándonos y también desde la capital de la república, Alex Lainez. Ya conectaremos con usted con más noticias, Alex. Antes, vamos de inmediato con Naumonje. Durante patrullajes de rutina, se ha ejecutado la captura de un hombre. ¿De qué lo acusan, Naum? Adelante. Gracias, Claudia. Televidente de Noticieros, el mismo fin de semana. La dirección policial, Antimaras y Pandillas, contra el crimen organizado mediante operaciones ejecutadas en las últimas horas en un patrullaje de rutina. A la altura de la calle 8 de esta ciudad, Puerto de La Ceiba, ha detenido a una persona de sexo masculino mayor de edad, identificado de manera preliminar como alias El Colocho, de 23 años, quien de manera independiente realizaba la venta y distribución de drogas en los diferentes sectores antes de mención. El detenido también se le comenzó una arma de fuego tipo pistola-revólver, por lo cual ya fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial, tal y como lo establece la ley. De acuerdo a información por parte de los agentes de la dirección policial, Antimaras y Pandillas, Edipanco, esta acción viene mediante seguimiento y vigilancia por parte de denuncias de pobladores a través del sistema 911. Asimismo, también para poder identificar a presuntas estructuras criminales que operan con la venta y distribución de drogas en diferentes sectores de la ciudad, Puerto de La Ceiba. A este se le comenzaron 18 bolsitas plásticas transparentes, contenidos en su interior supuesta marihuana, así como también 15 bolsitas plásticas transparentes, contenidos en su interior supuesta cocaína y un arma de fuego calibre 38. El detenido ya ha sido remitido a los juzgados correspondientes para su proceso judicial y asimismo continuar el proceso tal y como lo establece la ley. Estas son parte de las acciones que se ejecutan en los diferentes puntos del departamento de Atlántida para poder desarticular estructuras criminales que operan con el tráfico ilícito de drogas en La Ceiba. Con esta es la información a esta hora de la tarde nuevamente con ustedes, Ateu Sigalpa. Gracias, Naum Monge, hasta la ciudad de La Ceiba. También saludamos a Alex de la Guinness aquí en la capital de la República porque cada vez crecen más las cifras, los números de los hondureños que están viajando de manera ilegal a Estados Unidos y que son detenidos allá. Adelante, Alex. Un gusto saludarle, Claudio. Como usted manifiesta, el movimiento irregular de los hondureños va en ascenso. Los números de las detenciones de hondureños por parte de Estados Unidos y de México van en ascenso según Sally Valladares, especialista en migración. Estamos viendo que en promedio cerca de 400 personas al día están intentando cruzar la frontera de Estados Unidos. Si revisamos los últimos reportes que Estados Unidos ha tenido, donde menciona que alrededor de 4 mil migrantes intentan cruzar sus fronteras al día, estamos hablando que 10% de esos intentos de ingreso a Estados Unidos son de hondureños. Eso significa que seguimos reportando altas tasas de salida de migración y sobre todo también particularmente la situación de personas que están huyendo del país y que están reportando también los primeros lugares tanto en Estados Unidos como en México de solicitudes de asilo. En el caso de México, México ha reportado alrededor de 45 mil detenciones. De esas detenciones, cerca de 7 mil solo son niños y también eso es muy importante establecer. En el caso de que también hay un incremento en la migración de los niños y también el hecho de las edades. La mayor parte de estos niños son niños entre 5 y 11 años. Estamos hablando de niños bastante pequeños que incluso cuando vemos la comparación de los ingresos de niños hacia Estados Unidos, estamos viendo que más del 90% de estos niños son niños no acompañados. Estos son los datos de los registros de detenidos de Honduras en México y en Estados Unidos. Pero al movilizarse de manera irregular, existe un subregistro que podría ser similar o mayor a los datos proporcionados por estas autoridades especialistas en la migración irregular. Claudia, con usted de estudio principal. Gracias Alex, la Inés con esta noticia que continúa poniéndonos en preocupación a todos, tomando en cuenta la falta de oportunidades y algunas también de temas de seguridad que a veces son lo que impulsan a los hondureños a tener que tomar este camino, camino de inseguridades y que muchos de ellos terminan muertos como el caso que le presentábamos ayer en Noticiero Hoy Mismo, Edición Estelar, en donde un hondureño ha muerto luego de caer del tren La Bestia y su madre pedía bajo diferentes situaciones a las autoridades ayuda para repatriar su cuerpo y poder enterrarlo aquí en el país. Vamos de inmediato a nuestra primera pausa comercial, pero al volver le tenemos todos los detalles sobre la muerte de un famoso tiktoker de Comayagua, pero que también pertenecía a grupos de la diversidad sexual que ha sido encontrado muerto. Los detalles al volver. Gracias por continuar informándose con Noticiero Hoy Mismo, en este fin de semana, sábado, cuando son las 6 y 14 minutos. Nos han llegado unas fotografías y una denuncia a través de diferentes medios de comunicación a Noticiero Hoy Mismo y que mostraremos en unos instantes más en torno a una situación que se está dando en Roatán. Pero antes, les decíamos, previo a la pausa comercial, sobre el hallazgo del cuerpo de un famoso tiktoker en Comayagua, lo ven ustedes en pantalla, y que ha sido encontrado muerto, entendemos que en su casa de habitación en Comayagua, también miembro de la diversidad sexual. Por ello, es que establecemos comunicación en esta tarde con el comisario Norman Velásquez, quien es el portavoz de la Policía Nacional en esa ciudad del país, para tener un poco más detalles de qué pudo haber ocasionado esta muerte y quiénes estarían o quién está detrás de esta muerte. Feliz tarde, gracias por acompañarnos. Feliz tarde, licenciada. Pues nosotros, como Policía Nacional en Comayagua, ya estamos investigando, ¿verdad?, sobre esta muerte lamentable de esta persona, ¿verdad?, que, pues, es de conocimiento público, que era un famoso tiktoker, ¿verdad?, y que hasta el momento, pues, nosotros, durante la mañana, se realizó el debido levantamiento cadavérico. Pero, lastimosamente, esta persona fue trasladada hacia Medicina Forense, en Tegucigalpa, como desconocido, debido a que la persona no portaba una documentación y, pues, ninguna persona lo pudo reconocer con sus datos generales. Pero, bueno, como es de conocimiento público, ¿verdad?, y como a través de las diferentes redes sociales ya se han comunicado y esta persona en sus redes sociales se conocía como Popola Luna, ¿verdad? Era un famoso tiktoker de la ciudad de Comayagua. Es un hecho, pues, que lamentamos como Policía Nacional, pero de la cual ya estamos investigando, ¿verdad? Cabe mencionar que este hecho habría sido, pues, durante la noche y madrugada, ¿verdad? Cabe mencionar que recibimos una denuncia exactamente a las 7.30 de la mañana, donde en el barrio Torondón, pues, en un reconocido hotel de la zona, se había registrado un incendio. Principalmente la denuncia que la recibieron los bomberos, ¿verdad?, sobre un incendio en un cuarto, pero, lastimosamente, al llegar al lugar, se encontró el cuerpo de asindida de este famoso tiktoker. Cabe mencionar, licenciada, ¿verdad?, de que a esta persona lastimosamente le quitaron la vida con un objeto romo. Todavía no se ha podido identificar con qué objeto fue golpeado y que le quitaron la vida. Y, pues, posteriormente, estos individuos, supuestamente, pues, iniciaron un incendio, ¿verdad?, en el mismo cuarto donde le quitaron la vida a esta persona. Ya estamos investigando y, pues, esperamos dar con la captura de estas supuestas personas que habrían participado en este asesinato. Entonces, la versión preliminar que tienen ustedes es que era un grupo de personas que estaba con este tiktoker en un cuarto de un hotel y, luego de ello, los bomberos recibieron una llamada de un presunto incendio que, al fin y al cabo, se presume que era que estas personas, que son las principales sospechosas de la muerte de este tiktoker, pues, abrieron o prendieron fuego luego de haberlo matado con este objeto romo. Sí, es lamentable este hecho, licenciada. Exactamente a las 10 de la noche ellos habrían ingresado a este hotel en la hora de un piso, ¿verdad?, con sus amigos. Y a eso, de las 3 AM, fue que se escuchó, pues, música alta, ¿verdad?, y empezaron como discusiones. Posteriormente, ¿verdad?, se observó humo, ¿verdad?, y fue por eso que llamaron a los bomberos. Los bomberos llegaron al lugar y, lastimosamente, pues, se encontraron donde había una persona sin vida, por lo cual nosotros nos desplazamos y, lastimosamente, esta información era verídica. Es por eso que se está investigando, ¿verdad?, indagando, para dar con los supuestos responsables de este hecho que, como Policía Nacional, nosotros lamentamos. Claro que sí, claro que sí. Una última consulta oficial de Policía, Norman Velásquez, portavoz de la Secretaría de Seguridad o la Policía Nacional en Comayagua. ¿Cuántas personas, cuántas personas ingresaron con él a ese cuarto de hotel a las 10 de la noche de ayer? Bueno, ese dato lo estamos manejando de manera confidencial. Entendemos. Debido a que se están investigando estas personas, ya que se tienen identificadas, pero sí eran varias personas las que estarían acompañando a la hora de auxilio, ¿verdad?, que nosotros lamentamos la muerte de él, pero que estamos tratando, ¿verdad?, con la captura rápidamente ya de estas personas que habrían podido participar en este asesinato. ¿Ya están identificadas entonces? Sí, ya estarían identificados por parte de la Dirección Policial de Investigaciones de PI y en conjunto con Dipanco, pues están haciendo el esfuerzo en todo el departamento de Comayagua y los departamentos de la Paz, ¿verdad?, así como Siguatepec, Intibuca, para hacer un cierre de todas estas ciudades para que estos sujetos no puedan salir y lograr su captura. Le agradecemos muchísimo la amabilidad al oficial de policía, Norman Velásquez, portavoz de la Policía Nacional en Comayagua, en donde ha ocurrido este hecho en horas de la madrugada, que ha dejado este miembro de la diversidad sexual muerto con un objeto romo y luego de ello los hechores o los presuntos hechores le habían prendido fuego a un cuarto de hotel en el que permanecían departiendo desde ayer a las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Con esta información vamos de nuevo a una pausa comercial, ya volvemos con más de Noticieros hoy mismo. No hace mucho le estaba yo contando que ayer se habían registrado bastantes inundaciones en la zona de Lloro, en el Progreso también, en la zona de algunas calles en San Pedro Sula. Pues bien, mira lo que pasa hoy también en Lloro. Esto está ocurriendo en horas de la tarde y es el reporte que nos realizan algunos televidentes de cómo están algunas calles en Lloro. Escuchemos un poco el ambiente. El diablo se revolvió. Miren, papá. El diablo revuelto. Saludos a mis amigos del noticiero hoy mismo. Lloro, Lloro. ¿Cómo se llama aquí? Es el reporte que nos realizan nuestros televidentes en torno a las inundaciones, el deportamiento de algunas quebradas y también lo que pasa en la carretera principal que conduce a Lloro. Es las intensas lluvias que han provocado. Vean ustedes el deportamiento de algunos ríos y yo creo que es oportuno tomando en cuenta estas imágenes que vemos a través de la pantalla a realizar el llamado de atención y de precaución a la población. En muchas ocasiones, por ejemplo, esa imagen que vemos ahora de ese motociclista es correr el riesgo de que en algún momento pueda haber la subida del cauce de estos ríos y esto pueda causar que los que van conduciendo bajo esa irresponsabilidad puedan ser arrastrados por las aguas y luego de ello ser víctimas mortales de estas inundaciones. Así que tomamos en cuenta este tipo de situaciones para brindar una recomendación que es dada también por las principales autoridades para evitar más incidentes en torno a las lluvias cuando ya ha iniciado la temporada de lluvias en prácticamente todo el país. Bien, vamos de inmediato ahora con Olman Uclés puesto que los apagones están a la orden del día aunque el mismo ministro de energía ha dicho que con la llegada de las lluvias, Olman, estos apagones van a mermar. Adelante, Olman. Gracias, buenas tardes, Claudia. Pero la versión es de los empresarios que hasta el día por lo menos de ayer hasta tres apagones diarios se están registrando en la mayoría de los departamentos y sobre todo en departamentos como Cortés, como Ayagua, donde está instalada la industria. Escuchemos lo que nos decía más temprano Don Obdulio Hernández, él es el presidente de Fede Cámaras. Hoy en la mañana me estaban informando que en la ceiba ayer había existido tres apagones y estaban inaugurando la planta con 20 megas. Esos son paliativos que están ocurriendo actualmente que no vienen a solucionar totalmente el problema de la energía eléctrica en nuestro país. Como empresa privada y como pequeño y mediano empresario sí estamos preocupados por esta situación de los apagones constantes. Ayer en el área de mi empresa se nos fue tres veces la energía eléctrica sin aviso previo uno a las 8 o 9 de la mañana otro a las 11 y otro se fue a la 1 y nos venimos a las 5 de la tarde y todavía no había regresado la energía eléctrica. Esto es imposible de poder nosotros trabajar tranquilamente y máximo la pequeña y mediana empresa que es la que más sufre. No tenemos la capacidad para comprar equipos grandes que nos den energía eléctrica porque es demasiado caro. Y es una crisis que se está replicando en varios departamentos del país y lo que nos tocaría esperar y rogar es que venga lluvia fuerte para que haya mayor capacidad de generación y de esta forma poder terminar con esta crisis de los apagones que ha sido bastante fuerte durante este verano. Claudia, de momento contigo. Esto es lo último en noticias. La información no para en noticieros hoy mismo y a esta hora nos reporta nuestro corresponsal en Santa Bárbara Alexis Gutiérrez que durante los últimos minutos se reporta un fuerte ingreso de camiones de la policía militar del orden público en el centro penitenciario ubicado en Ilama en Santa Bárbara mejor conocido como el pozo y al parecer o es la información que se maneja de manera preliminar se podrían estar realizando algunos traslados de privados de libertad. Esto recordemos debido entenderíamos nosotros que se da a la muerte más reciente de un privado de libertad en esta cárcel de máxima seguridad que ocurrió hecho que ocurrió esta semana el día jueves que se trata de un hombre que había sido encontrado culpable por la muerte del hijo del expresidente del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y que el viernes anterior el mismo director de este instituto penitenciario y de este centro de intervención de centros penales mejor dicho que también es el comandante de la policía militar del orden público confirmó que no había sido un suicidio como en primera instancia se conocía sino más bien había sido un homicidio por parte de los mismos miembros de la Mara Salvatrucha a criterio del director de la policía militar del orden público del comandante de la policía militar del orden público y dijo que durante esta comparecencia de prensa que hubo el pasado viernes que no descartaba que en algún momento se podrían realizar algunos traslados para evitar este tipo de situaciones así que es lo que se reporta a esta hora de la tarde una intensa actividad en la cárcel denominada El Pozo en Ilama en Santa Bárbara Millonarias pérdidas dejan los apagones a la micro, pequeña y mediana empresa así le confirman a Kenia Chinchilla Muchas gracias Claudia aquí en San Pedro Sula me acompaña Don Efraín Rodríguez asesor de la ANPI y es que ya tienen estadísticas o contabilizan millonarias pérdidas esto por los apagones solo en los últimos meses gran cantidad de verdad de pérdidas Don Efraín nos da esos datos importantes hemos proyectado durante el mes de abril y mayo principalmente las últimas dos semanas de mayo donde los racionamientos fueron prácticamente a diario y prolongados hemos tenido pérdidas arriba de mil millones de lempiras a nivel de la micro y pequeña empresa a nivel nacional esto definitivamente viene a debilitar nuestro sector que ya hemos venido con otras dificultades y ahora nos sentimos un poco más afectados viendo con qué esfuerzo podemos continuar haciendo para continuar manteniendo las empresas todavía funcionando y sostener los empleos que actualmente generamos estas pérdidas proyectadas son de qué meses de abril y mayo y también si le sumamos los daños que causan los racionamientos los apagones intermitentes en aparatos herramientas de trabajo eso es otro costo adicional que también estamos sufriendo que exigen ustedes como parte importante productiva del país bueno creemos que ya la ENE está en control completamente del gobierno de la ENE ya hace ya 10 meses creemos que ya tienen que irse avanzando en los procesos de transmisión de energía contratación de energía igual que en las tarifas que se mantienen estables para que haya mayor inversión en el país tanto nacional como internacional y que haya mayor confianza en el tema energético del país que ya tenemos dos décadas con serias dificultades que son uno de los principales factores que nos han permitido que los sectores productivos avancen a nivel de la micro y pequeña empresa más bien hemos ido en un retroceso hemos ido perdiendo empleo hemos ido perdiendo nuestra capacidad de producción y definitivamente es un sector que ha estado bastante afectado por el tema de la energía muchas gracias a don Efraín Rodríguez antes presidente de la AMPI ahora asesor quien da estos datos más de mil millones de pérdidas se han registrado por apagones a nivel nacional Claudia con usted nuevamente habilitarán según confirman a Nahum Munche 20 megas para fortalecer el sistema eléctrico del litoral atlántico una de las zonas que más afectada se ve por los apagones adelante Nahum así es Claudia televidente de noticiero los hoy mismo específicamente las autoridades ya lo han confirmado a través de la misma presidenta pero también los gobernantes los diputados específicamente del departamento de Atlántida han hecho este anuncio porque es de suma importancia para la zona del litoral atlántico del país debido a la crisis que se ha vivido desde hace muchas décadas porque no es un problema de dos o tres años es un problema desde hace muchos años que se ha estado viviendo en todos los gobiernos que han pasado desde hace unos 20 años un problema producto de la línea de transmisión que no ha sido puesto ni tan siquiera un lempira para que se resuelve específicamente el sistema que llega hacia la zona del litoral atlántico del país escuchemos al diputado Gabriel Montoya sobre este anuncio que se ha hecho en las últimas horas 20 megas y también ya hay un proceso de licitación en marcha para potenciar lo que es seiva térmica tengo entendido con otros 20 megas que estarían entrando el próximo año o si no el siguiente pero esto ya viene pues a resolver a solventar tal vez no ahorita de manera total pero si ir avanzando pues esto es un proceso la población tiene que entender que una planta de energía eléctrica lleva su tiempo de instalación en este caso pues uno de la recuperación de la estatal de energía eléctrica y dos pues para cumplirle acá a la población del litoral atlántico importante avance se ha anunciado también la instalación de transformadores recordemos que el problema no solo compete a generación sino que también a que mejoremos las líneas de transmisión y también en este caso pues los circuitos que tienen que ver ya con transformadores de potencia y así ir resolviendo una problemática que ha sido una constante por más de 15 años acá en todo el litoral atlántico ante este anuncio el sector empresarial espera de que sea de manera positivo y que se inicien los trabajos específicamente en todo el sector del atlántico del país para mejorar el sistema eléctrico tendremos lluvias para el transcurso de las horas más tardes en la ciudad de Puerto de la Ceiba ya se ha presentado alguna pequeña lluvia por lo cual ya se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias porque es una bendición que hemos esperado desde hace muchos meses producto de que no hemos tenido lluvias en la novia de Honduras regresamos con usted Claudia a Tegucigalpa Nahum y está claro que va a haber lluvia porque acabamos de ver una gran cantidad de rayos a la espalda suya así que hay que tomar precauciones también porque recuerde que las tormentas eléctricas es un poco peligroso estar a la intemperie como lo sostiene este instante así que gracias Nahum Monge por esa información que nos comparte desde la ciudad de la Ceiba gracias Nahum vamos de inmediato a una nueva pausa comercial ya volvemos con más noticias por supuesto a través de esta emisión de sábado hacemos un rápido repaso también junto a ustedes este sábado por la página www.tunota.com para llevarles a ustedes lo último en noticias que se publica en este portal de noticias datos fiables busca el primer censo de menores de edad bajo custodia del estado en está pasando COPECO suspende alerta verde por contaminación en cortes por contaminación migración y pérdidas de empleos posibles causas de la caída de la recaudación del impuesto sobre la renta por perlear clientes limpiador de parabrisas dio golpiza a jovencita de 14 años así como lo explicaba más temprano que en la chinchilla desde San Pedro Sula tres hondureños detenidos en últimas 24 horas por abusar de madre hija y hermanas grupos de población que deben vacunarse contra el dengue y cuál es su efectividad ahí podrá usted encontrar más en detalle la información solamente debe de ingresar a www.tunota.com porque si está pasando está en tu nota la información está en tu nota y la información está en tu nota y la información está en tu nota ¡Gracias! Por ejemplo, vemos a continuación esta página de Cristian Midense que dice, antes en Roatán habían 16 agentes de migración, hoy el gobierno tiene dos, caos total, los aviones no pueden salir, la gente no puede regresar, personas en la pista, los turistas en el sol, en fin. Y vemos estas imágenes del aeropuerto en Roatán que ha publicado este usuario de la cuenta en X y vemos esa aglomeración de personas, incluso nos han llegado algunos mensajes a nuestros cuentas en WhatsApp del noticiero explicándonos que dentro del aeropuerto, como hay tanta aglomeración de personas porque los trámites son tan engorrosos por la falta de personal, incluso deben de aguantar temperaturas inhumanas. Tomando en cuenta que hasta los aires acondicionados del lugar presuntamente están en mal estado. Se imagina usted con la temperatura en Roatán, si es una isla, con la temperatura y el problema es que estas denuncias son constantes. Ojalá se tomen los correctivos necesarios e incluso queremos hacer una llamada de manera inmediata con el propio director de migración, Alan Albarenga, para conocer si podemos dar un poquito más de noticias sobre lo que está pasando. Vamos de inmediato entonces ahora mismo a escuchar. Ahí está tiemblando el teléfono, queremos comunicarnos con el director de migración para poder conocer un poco más qué es lo que está pasando. Ahí está sonando el número telefónico del abogado Alan Albarenga, director de migración, para poder conocer un poco más a fondo lo que está ocurriendo en el aeropuerto en Roatán, en donde ven ustedes, esta es la denuncia que nos realizan algunos televidentes, no solamente de lo engorroso de los trámites, sino también de lo inhumano, de mantenerlos ahí, así de esta manera, aglomerados en la temperatura. No, no, no contestan, pero queremos dejar en constancia que hemos realizado esta comunicación para intentar conocer también la versión de don Alan Albarenga en torno a lo que se denuncia y que ustedes ven mediante estas fotografías en Roatán, en el aeropuerto. Las condiciones son completamente inhumanas y miren ustedes, son turistas también, que no solamente son nacionales, son internacionales, es parte de lo que debemos de fomentar el turismo, el turismo en Roatán, que es una gran fuente de divisas. Pero bien, vamos a darle continuidad a este tema, por el momento vamos de inmediato a despedir esta emisión de sábado, la segunda de este sábado, pero por supuesto que lo esperamos mañana, a partir de las 11 de la mañana, el noticiero hoy mismo, dominical con Evelyn Pérez. Hasta entonces.